Con esa cara de tristeza que tienes, mi vidita, yo te puedo hacer Si te han hecho algo en tu casa, mi vidita guapa, no dime por qué Con esa cara de tristeza que tienes, mi vidita, yo te puedo hacer Si te han hecho algo en tu casa, mi vidita guapa, no dime por qué ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¿Qué te han hecho? ¿A qué se debe? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¿Qué te anello? ¿A qué se debe? Con esa cara de tristeza que tienes, mi vidita, yo te puedo hacer Si te han hecho algo en tu casa, mi vidita guapa, no dime por qué Con esa cara de tristeza que tienes, mi vidita, yo te puedo hacer Si te han hecho algo en tu casa, mi vidita guapa, no dime por qué Y aquí está el saborcito Con esa cara de tristeza que tienes, mi vidita guapa, no dime por qué Y aquí está el saborcito Y aquí está el saborcito Y aquí está el saborcito